como les estaba diciendo amigos míos ahorita en este vídeo les voy a mostrar que nuestra ramada fracasó se empapó de agua se vino el huracán si es que ya lo arrancó prácticamente miren nos ha botado la champa hombre valió rata valió valió miren la casa del árbol todavía está sobreviviendo pero la lámina la ventó para allá se inmundó o sea miren prácticamente aquí se inmundó miren hay que botarle el agua ricky si hay que botarle aquí está bien empozada mira dale ricky botarle no es que tiene bastante ahí es dale más que falta ahí quedó si es que no son muy delgaditos no aguanto no aguanto la presión pero bueno nos andamos mojando por una buena causa porque venimos a hacer lo que vamos a hacer botarle eso también ahí tiene bastante ahí está se nos cayó el changarro amigos míos es que este ponerle una piedra aquí mira ricky aquí ve aquí ve que le quede prensado ahí ve que la detenga va aquí también mira también se cayó mira la voy a dejar aquí así como para que el agua salga de una vez aquí ahí así dejalo así como estaba para que el agua se venga de pasada que no se embolse porque si se embolse el agua se va a este se vuelve a romper ajá y si una vez vaya saliendo va vamos a ir a ver allá de este la miran aquí ve aquí ve la batería cambiamos alguna vez aquí la batería tiene 37% de carga tengo de para grabar todavía me gusta todo el vídeo no hay problema afuera si afuera eso ya no sirve de una vez pero chequea chequea cuantos paquetes nuevos hay yo creo que viene como uno anda tiene un rato rico el agua aquí en el Salvador de acuerdo nos hay caído un bombazo de agua yo sinceramente espero de que no vaya a suceder lo que ha salido en las noticias porque si se pone así de serio como dijeron que la tormenta si va peligroso hay un paquete nomás ahí si pero esta creo que viene nueva esta nueva todavía ajá también de boca ahí que está un poco seco todavía no va no no que va seco voy a andar estando que no hay pescado seco seco porque no como seco porque no me harto no hombre vos no comes vos que harta ella aquí está bueno contar el juego ahorita de acuerdo miren y hasta mecedora tenemos aquí para relajarlo así que la muchacha que quiere estar conmigo ya lo chequeo si como si la muchacha de que? que quiera estar conmigo tiene que estar consciente de las consecuencias de que este es un rimero de tortillas tiene que echarme bastantes tortillas no te hartas no hombre puro mcdonald te van a ampar por allá que rico te gusta la comida así como hamburguesa y todo eso guapa no mucho sos fanático ese me gustan más las comidas así como los platos de camarones así como cenamos anoche o ahora? si va? anoche cenamos Ricky? también así como ahora la sopita ah si también los camarones no pero los camarones que agarramos es otro rollo va? así que cualquier suscriptor que quiera venir y si quiera venir a echar un sopón de camarones será bienvenido 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 claro que si listas? ya están listas entonces amarre viene aquí de una vez mira a ver ah? pero si vamos a ver la quebrada si ya la esta bajando creciente las ponemos al regreso si al regreso vamos ah? ajá vamonos pues vamos a ir a ver la quebrada allá porque miren ya no creo que tenga mucha agua ahorita ya se calmo el agua miren miren ya esta como el cielo como que ya las nubes están como disparciéndose miren ya se aclaró un poco aquí como que la tormenta es como para allá para miren no es mentira miren la tormenta como que va para allá miren 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 acá la tormenta va para allá para allá como para lado de guatemala pero como para lado de la garita palmera allá por de esta rescate y pesca por allá este esta lloviendo ahorita bastante mira ricky ah? a ti le viene a serba todo es que si es que si miren le ha caído un aguaje ahorita pero de clase miren en el primer video me decidí a mojarme yo ando con ropa de basil supuestamente de basil de kibe que nos fuimos a vender ropa y los chiflados claro pero mira no fue bien en la venta no fue bien en la venta no fue bien en la venta y pues miren ando como cojo y pollo mojado ve como cojo y pollo recién bañado recién metiendo la olla para despegarlo pero como esto es lo que a mi me gusta y esto es lo que a mi me agrada así es de que pin pollo espero que les guste este video les voy a mostrar la creciente que lleva la quebrada vamos hipote vamos pues corremos pues la que uy la pata me voy de ahí mira uy tenes que dar o recortar la quebrada ha crecido grandemente también amigos mira aquí donde los árabes se bañaron la vez pasada miren la mir pues mi papá que chula esta chula ya vamos a comer a los títulos van a ver miren como se mire el cielo y miren como que es tornado miren miren no es mentira ven a ver todo eso que miren mira como es miren esto mira como se miren esta vez para allá ajá como que hay un remolino mira me enseñaré a enfocarlo bien para que lo vean mira como que es un remolino todas las nubes están para un solo puesto ajá como que la baja la anda así mira como que estamos en el ojo del huracán vago toda la parte de aquí está así mira así como que hay un remolino y la baja la anda así ve cauján ajá si se mira mira miren como se miren ahí como que estamos no es mentira como que estamos en medio del ojo del huracán nosotros pero no es así porque dios dios nos ama y nos quiere la pepinera amigo mío va a fracasar porque no le vas a arreglar no la vena arreglar ve esto le dice ahora ve ve la subí aquí al palito pero si lleva mira montones lleva pepinitos mira Ricky montones ve sólo esta matita lleva 7 no es mentira y después te vamos a comer pinos también va miren la quebrada creció no más para que se den cuenta y se vayan dando cuenta que la quebrada esta de quienes nosotros venimos aquí se unen dos les voy a mostrar donde se une una con la otra miren miren esta estas quebradas bueno como algunos en algunos lugares los conocen como richuelos en guatemala y estaba chivas no pero muchas finas de pincha rápido se pinchan por los cercos también aquí es una y miren aquí se une este se une este que viene de la calle donde nosotros vivimos se pone con el que viene de allá del lado de los potreros de san antonio exacto exacto porque hoy todavía estaba muchachando aguas para mí está inmundado y esto que no ha crecido tan 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 que se diga bueno está ahorita porque nombre callate que calle atrás de méxico en una para que vean como como es la cuestión aquí pero la idea de este vídeo es para que ustedes vayan los cuentos de que a estos hipote y a mí nos valió 30 hectáreas venirnos a mojar que porque por la jandilla venir a cuidar a venir a cuidar un rato allá están en el vídeo en el changarro están este vendiendo pupusas allá está allá está la acción y nos gusta este ya voy a dejar un viejecito y pues rubén se encargo de lo demás así de que hoy día sabadito nos cayó un bombazo de agua sobre mojado nos ha caído un bombazo de agua y ustedes pueden ver hay bien y otro bien bien no es mentira hay bien otro bombazo de agua y ya se va a caer ya lo aseguro que va a caer bien son piletas ya coge y aquí bueno mira 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 el volado que hicimos aquí no no hay agua va encima del nylon sino que abajo el nylon mira mira si metete ahí abajo a ver no agua es agua no te digo pues que es agua no está encima del nylon no que abajo el nylon no te digo pues que abajo creo que se como que se coló por bajo el agua vamos a venir no te va a salir una serpiente no viste caí del todo es que era tortuga tortuga de ser tortuga si no es tortuga es el tortugo o varón que aquí ando una bien bonita chiquitita tiernita y grave es que bonita todo mira de ricky no te vaya a morder algo mira tortuguita yo este y qué bonita man chiquitilla de chamarro de tortuga no esto es como se llama cascumula si deja lo que sobreviva para y dejar en el agua y dejarla que sobreviva porque es peligroso viene un mapache de la combi vámonos por el que entonces éste los vamos a ir dejando hasta aquí con este vídeo como les estaba mostrando aquí de que venimos aquí a hacerle el secreto a los coyotes porque ha llovido ya de su lado de su lado porque yo creo que ya tienen una idea de lo que vamos a hacer yo creo que mira mira ricky está que está aquí ver ricky mira vamos a ver el hombre chile está bueno ahora le iba a partir yo esta ya está buena chile partida pues quebrale allí ahí quebrale chile allí mero cuando venga y papá y los coyotes de la que ya estaba buena ricky ahora está choqueando estaba bien no hombre a nombre está bien rica ricky qué ricky qué dulcita está esta ricky mejor se arruina la cosa en este vídeo mira qué barbaridad es una chulada hasta esa que va a estar buena mira que está igualita venir si vamos a poner una sandía así vale la pena ahí de que como que no van a venir a esos coyotes aquí a querer conmigo fíjense mucho bendiciones y nos vemos bendiciones en otro vídeo en aventuras con marleny recuerden regálenos ese like compartan los vídeos en todas sus redes sociales y que dios me lo bendiga hoy mañana y siempre pinpollos